Asociación ASES tiene el orgullo de presentar el primer Congreso Internacional de las Ciencias Ocultas y Terapias Alternativas, presentando a Jesús Callejo, quien nos trae su ponencia, Los Cuentos Populares como Herramienta de Conocimiento. Hola amigos, quería agradecer a Victoria Barahojos, a todo su equipo, el que me hayan concedido este premio, este premio de la Asociación ASES a la divulgación, a la investigación del mundo del misterio. Bueno, la verdad es que llevamos unos cuantos años en esta tarea y bueno, ahí estamos, pico y pala, pero entusiasmándonos y divirtiéndonos cada día, en cada programa, en cada libro, en cada momento mágico que nos depara la vida. Así que muy agradecido y por supuesto que tenga larga vida estos premios. Chao, hasta luego. Primer Congreso Internacional Esotérico de las Ciencias Ocultas y Terapias Alternativas. Donde lo imposible se hará posible. Tres días llenos de magia y conocimiento de la mano de los más prestigiosos ponentes nacionales e internacionales. Palacio de Congresos de Marbella, el 26, 27 y 28 de octubre.